En el capítulo anterior de modo carrera les pedí que por favor me recomendaran fichajes para el Wolverhampton La verdad es que todas sus recomendaciones fueron bastante buenas Tenemos un problema Y lo que nos está limitando aquí es el dinero El money que no nos deja comprar futbolistas, por ejemplo me dijeron compra a Tagliapico Fui y lo busqué, pero aparte de que el Ajax no lo quiere vender, cuesta 40 millones Es imposible de que venga, por lo menos en esta primera temporada Otro que vi por ahí fue Quincy Promes, buenísimo, me encantaría traerlo Pero tendríamos que ofrecer entre 37 y 53, imposible Pero hubo un comentario que la rompió La neta es que fue buenísimo, me dejó muchísimos fichajes recomendados, realistas Fue de parte de Aragón Villagómez, Eric Maicon Carnal te mando un saludo, gracias por esta buenísima recomendación Y a mi carnalito Edgar Torres también le mando un saludo Que siempre está ahí presente en cada video Gracias por verlos carnal Y en general a todos los que ven los videos les mando un saludo Gracias, muchas gracias por todo ese apoyo que me están brindando Bueno aquí están algunos de los futbolistas que me escribió Tenemos a Aurelio Buta, lateral derecho Que nos hace falta uno en el equipo Estaría muy bien que viniera la verdad Luis Maximiano, un arquero Ya me fijé y cuesta, bueno el precio inicial es de 20 millones La verdad es que está carísimo Lo voy a eliminar porque bueno ahorita no quiero gastar tanto dinero en un portero Tenemos a Renato Sánchez que lo voy a descartar Por el precio y porque pues el equipo no lo quiere prestar Pero por el que sí puedo negociar es por este chico portugués Eduardo Cuaresma, 18 añitos y tiene un potencial de hasta 86 Y por lo que bien la página que me han estado recomendando cuesta tan solo 5 millones de euros Puede ser nuestro primer fichajazo en este capítulo Así que vamos a intentar traerlo Bueno le voy a subir la cláusula a 12 para bajarle el precio Es que la verdad me voy a ver bien tacaño en estas negociaciones Pero 100 mil euros son 100 mil euros Aquí hay que ahorrar de todo amigos Así que por lo menos hay que ahorrarnos 300 mil euros Bueno amigos he estado tratando de bajarle el precio lo más que se pueda Y no pasa de ahí No pasa de ahí Así que bueno 500 mil arriba de lo que cuesta Pues tampoco lo veo tan mal Así que hay que aceptar ya Bueno este chico ya me está cayendo bien desde la negociación amigos Humilde, pide 9 mil 200 euros No pide locuras Lo que pasa es que está mal aconsejado por el representante Que quiere bonus, que quiere prima y no sé qué Así que como la prima creo que va para el representante Hay que quitársela Y el sueldo del chico se lo aumentamos Vamos a ponerle 12 mil 200 Eduardo Cuaresma llega para reforzar a este Wolverhampton Un fichaje a futuro con mucha proyección Y arranca con 72 de media Nada mal para hacer un juego Ahora vamos a traer a una de las mejores promesas colombianas del FIFA Se trata de Deiber Caicedo Futbolista del Deportivo Cali Por el cual vamos a ofrecer 3 y medio millones de euros Yo creo que esto estará bien Y bueno me piden un millón más Es que la verdad está difícil negociar Ella lleva un ratote aquí Y no puedo bajar el precio Así que lo mismo Aceptar lo que quieren Bueno amigos Después de 3000 horas de negociación Tenemos a otra joven promesa en el equipo Deiber Caicedo Es nuevo futbolista del Wolverhampton Ahora vamos por el futbolista portugués Aurelio Buta Que bueno será el suplente de Semedo Vamos a ofrecerle 10 millones Creo que es una oferta justa por Buta No pude haber negociado Pude haber negociado Y ahorrarme Ahorrarme un millón o algo La verdad es que estoy en modo Don Cangrejo Amigos porque No quiero gastar a lo güey 1 minuto y 37 segundos más tarde Pero Pero por qué Pero por qué se enoja Si 20 mil son Son muy buenos 20 mil es buen sueldo Pues cuánto quería cobrar este güey 50 Nada Está loco Vamos a ofrecer Pues qué será 10 millones Por este chavo O no Vamos a ofrecer 13 por si las dudas Uh quieren 20 Te doy 15 Y te añado una cláusula de venta Del 10% No Vamos a intentar con 16 No Se mantienen en el precio Vamos a intentar Con 17 Que no Que son 20 Ay por lo menos Me pude ahorrar 2 millones Al final me costó Solamente 18 Traerlo al equipo Logramos ponernos de acuerdo Con Nicolás González Y tenemos en la plantilla Otro jugadorazo Otra promesa Muy emocionante Después de negociar Con esos futbolistas Que ya vieron Fui a buscar a préstamo A este del Sevilla Es delantero Y creo que nos va a venir muy bien Para rotar A Raúl Jiménez Y a Nicolás González Un futbolista que me recomendaron Fue Andrés Iniesta Creo que nos va a ayudar muchísimo Para rotar la plantilla Tiene 81 de media Me costó 7 millones de euros Y para mí Es un excelente futbolista Si tenga 50 años Andrés Iniesta Nunca perderá Esa magia Que lo caracteriza Y bueno Todo está listo Para nuestro segundo partido De pretemporada Vamos a probar a los refuerzos A ver que tal juega Ahí están viendo A nuestro flamante refuerzo A Andrés Iniesta Que dicho sea de paso Se me olvidó cambiarle el número Bien, bien, bien ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El hombre invisible Toca para González ¿Qué pedo con ese bu? Jiménez El tiro ¿Y dónde está el hombre invisible? No apareció amigos ¿Qué pedo con el pib? Hijo No mames No, no mames Es una mamada Aguantamos con Bolí Uy Ay güey Qué bien llegó Semedo ¿Qué pedo con ese güey? La estatua La estatua amigos Ahí está No, a veces Es que no me puedo Ni concentrar Semedo Bolí Vamos a ver a la estatua Ahí está Ahí está la estatua A base de su aparición Y el hombre invisible Juntos en un mismo partido Esto es increíble amigos Mutiño Vamos a darle Lo traspasamos ahí Le tiramos el cañito Increíble En un mismo partido La estatua Y el hombre invisible Amigos Lamentablemente En este partido Pues no voy a probar A Andrés Iniesta Porque pues Le dio por quedarse ahí parado Cuidado Cuidado Uy Penal va a ser Bolí Qué buena barrida de Bolí amigos Qué grande Es un centralazo Este Bolí Ah me acordé Que este está Ahí Encantado No la neta Ni estoy concentrado En el partido Es que me estoy cagando De risa Con Iniesta No puede ser Atención Atención Qué bien La tapó Cuaresma Y otra vez Semedo Y rompela 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 Vamos Raúl Qué buen par La terminó Terminó el primer tiempo 0 a 0 amigos No ha habido muchas llegadas Lo más destacado Es que Bueno Andrés Iniesta Ahí está Ahora sí le ganaron a Bolí Va a Cramari Ah no mames Qué penal más tonto Qué penal más tonto No, no puede ser No, no Me equivoqué Me equivoqué rotundamente Chinga Bueno Necesita aparecer Rui Patricio A ver si la La puede Ah la picó El hijo Gol del Hoffenheim Estamos perdiendo 1 a 0 amigos Por una tontería Aguántalo 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 Y No manches Me la hizo Y gol Qué buena jugada Me hizo este gol El tercero El 3 a 0 Gol amigos Gol del Hoffenheim Me están haciendo Lo que Lo que quieren Es que ese cabrón Que está ahí parado Me confunde Me confunde muchísimo Qué buen pase Adama dásela Hazlo Ay Entró llorando Pero entró Gol Gol de González El argentino En su debut Amigos Mete gol Entró Entró llorando Esa pelota Pero bueno Es el del descuento Y se terminó El partido Amigos Nos ganó El Hoffenheim 3 a 1 Errores defensivos Desconcentración Todo pasó Pero bueno La verdad es que Este chico González Muestra cosas interesantes No solo por el gol La verdad es que Tuvo un buen partido Y cuaresma También fue un fichajazo Muchas gracias Por esa recomendación Bueno Después de haber jugado Ese partido Rarísimo Por donde lo veas Ese juego Fue rarísimo Nos metieron Tres goles Iniesta desapareció Y después se quedó Ahí parado O sea Una cosa de locos Sigo impresionado Es que nunca me había pasado Algo así Yo verlo en vivo Amigos Y bueno Quería negociar Con este chavo Con Aurelio Buta Pero todavía no se puede Así que mejor ¿Por qué no me dejan En los comentarios Para ustedes ¿Cuál sería La plantilla ideal? La plantilla titular Del equipo Acuérdense que tenemos A Héctor Herrera A David Luis Más los futbolistas Que ya compramos En este capítulo Por favor déjame Cuál sería La mejor opción De plantilla Además que Cuál parado Nos conviene más El 4-4-2 El 4-3-3 Y todo eso Por favor Acá abajo En los comentarios Arranca el partido Y al parecer Ahora sí está todo bien Aquí la tiene Andrés Iniesta Amigos Se viene el primero Y gol Gol de Adama Amigos Entró otra vez Llorando la pelota Pero estamos ganando Primera jugada Y gol Cuidado con esta falta Es muy peligrosa Ay cabrón Casi la mete Pegó en el poste Amigos Y nos acabamos De salvar Qué pedo Que me sacó Qué buena Qué buena Qué buena Jiménez 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 El arquero Otra vez El penal Penal No mames Qué dice el público Penal o no Ahí está la jugada Para mí Para mí es penal Para mí esto es penal Amigos No sé ustedes Qué opinen Pero para mí esto es penal Lo trabó Miren No dejó hacer un buen contacto A Jiménez Y después ahí se lo llevó Con todo Qué dicen Penal o no Buena Buena Sin falta Sin falta Sin falta A la pelota Vamos a ver Vamos a ver la jugada Para mí Para mí fue el balón Ahí está Lo punté Lo punté Hijo de Ah hijo de la chingada No manches Ahí está Ahí está David Luis Punteó el balón Ahí lo puntea Y obviamente Pues se lo tiene que llevar Pues ni modo que Que cómo le haga Para quitársela Clarísimo Ahí está Ustedes lo están viendo Clarísimo Y el árbitro Marcó penal No nos cobra uno Y luego Bueno Nos cobra uno en contra Va a ser complicado Este partido Atájalo Rudy Gol Gol del Hertha Y empataron el partido Chin 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 No El Gol del Hertha El segundo El segundo Dos a uno Se nos está viniendo La noche amigos De ir ganando El equipo alemán Ya nos remontó Qué buen pase Qué buen pase Alcebo La joya colombiana Ahí la tiene Un buen centro Esa es Jiménez Afuera Ahí afuera El remate de Jiménez Y ahí está Buen pase para Héctor Herrera Centro Raúl No Ay al poste No mames al poste Era el empate Héctor Herrera Fernández Se movió Raúl Buen pase Jiménez Cruzado Muy Muy desviado El tiro Buena Buena Vámonos Vámonos Vete a dama Métela A huevo El empate Mierda Merecíamos Merecíamos El empate Falta Sí No es que se me giró Y prefiero la falta Voy a poner a uno aquí Porque no voy a hacerla de malas Y le pega Directo Lo bueno es que salió a la posición donde estaba Rudy Aguas Aguas Ay bien David Luiz Fuera de lugar Ah penal Penal Hijo de puta Penal Es igual al de Jiménez Es igual al de Jiménez Chinga Ah sí estoy Sí la estoy cagando en la defensa Yo lo sé A ver si La picó el hijo de la chinga Gol No No Mames Puto coraje Cuando te la pintan así Vamos a medo Vamos a medo Atrás viene a dama Solo entrando Ah bueno Ah bueno Chin pasó por fuera Fernández Se movió Raúl Empátalo Jiménez el arquero Qué paradón Qué paradón Amigos La neta Se la rifó Ahí No hay más que decir Se la rifó este carnal Toca para Jiménez Le devuelve a dama Toca para Raúl Ay la tapó la defensa Es Era la última amigos Era la última Y Y vamos a quedar afuera de este torneo Y nos ganaron el partido amigos 3 a 2 3 a 2 Fin desastre en este capítulo En la defensa Errores Errores tontos Me cuesta en el partido Regalé Regalé dos penales Bueno que uno ni fue Uno no fue mío Regalé el segundo Eso sí Pero Pero bueno La verdad es que el equipo El equipo me gustó por momentos Y hay que trabajar Hay que trabajar muchísimo Porque si no en la Premier Nos va a cargar el payaso Bueno Cerraremos este capítulo Intentando una vez más El fichaje de este lateral derecho Con mucha proyección Aurelio Buta Me acaban de hacer una muy buena propuesta Me quieren cambiar a Size O 6 No Ni idea cómo se pronuncia amigos Por Aurelio Buta Este güey es central Y necesitamos un lateral Y centrales tenemos A David Luis A Cuaresma A Bolí Y al capitán No me acuerdo del nombre Pero el capitán es el central Y aparte varios juveniles Creo Creo que sería Un buen intercambio Así que Vamos a aceptar Vamos a pagarle 47 mil a la semana Para que este carnal Venga al equipo Porque necesitamos un lateral derecho Un lateral derecho bueno Con buena media Para suplir a Semedo Y ahí está amigos Tenemos un lateral derecho En el equipo Que va a ser suplente Va a ser el recambio de Semedo Necesitábamos uno A mi parecer Creo que estuvo bien cambiar al central Porque ya teníamos varios No sé qué piensas de esto Por favor en los comentarios Ponme si acerté O me vieron la cara Hasta aquí este capítulo De modo carrera La verdad es que Un poco aguitado Porque quería ese dinero De la pretemporada Pero ya ni modo El siguiente capítulo Lo abrimos con nuestro debut En la Premier League Espero que te hayas entretenido Por favor Si no estás suscrito Haz el paro Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Esto es todo por mi parte Y nos estamos viendo En el próximo capítulo ¡Gracias!